¿Y usted de qué se ríe? ¿De Adrián o de qué? Hola chicos, ¿eh? ¿De Adrián se está riendo? No, me río porque estoy de festejo. ¿Por qué? Porque hoy 11 del 11, señores, es el día del cornudo. ¡Es un día bonita! ¡Felicidades! Muy bien, muy bien. Y yo justamente la semana pasada tuve un episodio, ¿viste? Todos los días al salir de casa me gritaban, ¡Chao, cornudo! ¡Eh! Pasaba un auto negro así, ¿viste? Con la ventanilla, el vidrio escolarizado, nunca supe quién era, ¿viste? Claro, sí. Pero todos los días, chicos, ¡Chao, cornudo! ¡Chao, cornudo! No, ayer lo hablé con mi mujer, ¿viste? Me dice, no te hagas mala sangre. Y hoy cuando salí, ¿viste? Me gritaron, ¡Chao, cornudo chismoso! ¡No! No me les aficen de todos los negros tabancaditos. Así que hoy los mejores chistes de cornudo van a estar acá en que mañana. El cornudo de vagoneta hoy está con nosotros. ¡Vamos a cargo, chicos, vamos a cargo! Le tiene uno y nos vamos al corte. Sí, ¿viste? Llega la mujer, llega el tipo a la casa, estaba la mujer con un hombre. Le dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Uno arriba y otro abajo y con tantos desparpajos. Y si estoy con el vecino, me vení con una adivinanza. No me les aficen de todos los negros. Bueno, muy bien, acá la doneta hoy festeja. Entonces, sí, hoy es el día del corte. Bueno, después les cuento la historia. ¿Se va a seguir haciendo dientes más blancos y más grandes? Sí, Luca García Sánchez, te mando un beso. ¿Quién se los hace? Mi doctor, Luca García Sánchez. ¡Ah, pero es buenísimo! Es de My Center. No, entonces están buenas manos. Yo estaba asustado que iban a ser desproporcionados para azúcar y demás. Pero si son de My Center, le van a quedar de vino. Muchas gracias. A ver, a Arno sonría. ¿Le falta mucho trabajo todavía? Sí, me falta todavía. Luca, empecé a laburar porque tenés como un año ahí, querido. Como el tipo que llega al dentista así y dice, ¿qué estás? Y la dentista, ¿cómo te vas? Dice, ¿qué le pasó? Dice, vengo que me ponga todos los dientes. Le dice, ¿pero por qué? Y dice, es buenísimo, escuchá. Dice, tuve un accidente en la ruta. Dice, ¿qué, chocó? Dice, no. Mordí la vagina. ¡Bravo, bravo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy, muy, muy bien. Muy bien. ¿Qué más, vagoneta? No, hoy tengo de cornudos muy buenos. Ah, ¿qué es el día del cornudo? Claro, el día del cornudo. 11 del 11. 11 del 11. 11 del 11 se festeja en un pueblo en Italia. Ajá. Y ese no, hay tantas historias de los cornudos. Siempre es que los hombres se van y las mujeres cuando vuelven los encuentran enamorados de otros. Sí, señor. San Martín de Tuz es el patrón de los engañados, de alguna manera. Así que, por eso, en un pueblo de Italia hay una gran fiesta, se ponen los cuernos y demás. Viene desde los celtas, que se iban a batallar. Los romanos se iban y cuando llegaban, encontraban tres hijos nuevos y dice, acá hay algo. Acá pasó algo, no me acuerdo cómo es. Y no había inseminesión, no había freezer, no había nada para guardar los espermas y decir, bueno. No fueron a la de bajo delito. Así que, algo pasaba. Era un nene que andaba yo así, ¿viste? Andaba yo así. Entonces, ahí está, mirá, justo el cuarto del cornudo. Ahí está, ve, día del cornudo. Día del cornudo. 11 de noviembre se festeja en Italia. El pueblo, ahora yo les voy a decir exacto, sin memoria, no falla. Vaya, le dirían que era, ¿dónde era? El pueblo se llamaba, espere, Roca Canterano. Ahí está. Es Roca Canterano. Un pequeño pueblo italiano era eso. Ahí viene. Que tenía muy pocos, 200 habitantes. Ahí se hace la fiesta. Mirá los cornudos. El nene este, ¿viste? Se encuentra en una lámpara de ladino, ¿viste? Hablaba todo así. Le dice, yo quisiera que mis padres, un deseo, quisiera que mis padres abren igual que yo. El nene quería que los padres hablan, ¿cómo es? Está bien, perfecto. Dice, concebido. Llega a la casa. La mamá le dice, ¿cómo te fue la escuela, nene? Lo logró. Lo logró. Dice, perfecto. Llega el padre y dice, hola, ¿qué tal, nene? ¿Cómo estás? Y ellos se tocan el timbre, ¿viste? La tienda dice, ¿sabés? No le dejo a ninguna señora. ¡No! ¿Sabés? En Roca Canterano, ¿sabés cómo se brinda? ¿Cómo? Así, en el Día del Cornudo. ¿Quién quiere brindar? Ah, sí. Me hace acordar a mi abuelo, decía, saluti. Saluti. Saluti a tutti, los que no son cornuti. Saluti. Saluti a tutti, los que no son cornuti. Tomás. Saluti a tutti, los que no son cornuti. Saluti a tutti, los que no son cornuti. ¡No, no, chico! ¡Feliz día, Hugo! ¡Feliz día, Hugo! ¡Feliz día, Hugo! ¡Feliz día, Hugo! ¡Que la pases muy bien! ¡Salute, Hugo! ¡Feliz día, Hugo! ¡Feliz día, Hugo! ¡Que la pases muy bien en su día! Bueno, Hugo, Vaca Muerta. Tiene cornuti, pero no dice ni mu. ¡Feliz día, Hugo! 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 No puede contar un chiste sin Dios mientras que come. Te cuento el mejor chiste de cuernos de la historia. Ah, de cuernos de la historia. Sí, el tipo llega a la casa, viste una camisa. Dice, esta camisa, mi amor, dice, esta la compré en una feria americana, dice la tipa. Una camisa de hombre, viste. Le dice, y ese pantalón que está ahí también es usado. Dice, no, me lo dio a un vecino para que le ponga el cierre. sospecho abre el placar un tipo de nudo que hace acá y se perdoneme el señor usted se cree todo lo que le dicen dice a veces y bueno cierre que voy al sexto una señora viste que le decía más potente le decían gallina robada dice el marido está hablando con un amigo y según mi mujer tiene mucha suerte se encontró una cartera importantísima importada se encontró un tapón de visón se hace 50 mil dólares atrás de un árbol y yo no tengo tanta tanta buena suerte mira lo único que me encontré fueron abajo de la cama unos calzoncillos y encima me quedaban grandes